¿Qué quieres? ¿Hacerme rabia aquí delante de todo el mundo? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres? O por los pavos de Cristo que lo has conseguido. Pero no acabarás conmigo, ¿no? Te vas a enterar. Venga encarna que no es momento de liarla. Siempre hurgando el asunto de los demás. 15 mujeres sobre el escenario en la última obra del aula municipal de teatro. Bajo la dirección de Miguel Sánchez, el sábado patio de butacas lleno en el teatro con las cuñadas. ¡Qué linda que no se junte con camareras de restaurante! ¡Venga encarna! Rosa, te dije que no te lo das, me entiendes, no es cosa tuya. Me estás hartando. No se puede conseguir. Historia de mujeres que viven un día a día rutinario y decepcionante. Mucho sentido del humor, un mismo escenario y un grupo de mujeres sin sueldo y sin autoestima. ¿Lo ves? Siempre igual. Yo no la he volteado. ¡Eso, vamos a hablar de cómo educar a tus hijos! ¿Eh? Chito, que anda que los tuyos. Sí, inténtalo, tú puedes decirle a mi madre, que por favor, que no me trate, ¿cómo no? El problema de la comunicación generacional y la envidia, como freno de los sueños, han sido algunos de los temas tratados en la obra. ¡Dios, déjalo ya, que estoy agotada! ¡Hoy, sí, es agotador! Y además va a ir a despertar a mi soñar y nos morderá. ¡Oh, ¿dónde te podría haber dejado un casa a tu distosa suegra? ¡Cóntala! ¡Encarna! ¿Qué? ¿Tiene razón? No se vienen a la gente, una vieja, y no me traigo que muerde. Quince mujeres para pegar en pocas horas un millón de cupones, con los que obtener de manera gratuita regalos que podrían cambiarles la vida y un texto con el que han trabajado el aspecto más humano. El día a día de estas mujeres, su trabajo, sus preocupaciones porque nada falten, sus deseos, sus luchas y su cansancio en ese día a día. La lengua paralizada. ¡Ay! ¡No me dirán que han pegado todo esto con la lengua! ¡Que va! ¡Era una broma! Bueno, pues echaremos una mano. ¿Y cómo ha ido el funerejo? ¡Casi! ¡Un mazo! Pero si tú no has tratado casi con él. Pero he conocido mucho a su madre. Y tú también, Angelina. Que hemos ido juntas al colegio.